Soy Alejandra Carrillo, fundadora de Cultura.in, es una agencia de recursos humanos especializada o enfocada en lo que es liderazgo, marca personal, desarrollo profesional y cultura organizacional. Tú al empezar a mostrar esas habilidades, esos conocimientos que tú tienes a todas las personas con las que tú conoces, a tu entorno, a tu audiencia, empiezas a tener una diferenciación. Y esa diferenciación lo que hace es que aumente también la credibilidad. Cuando tú tienes esa credibilidad, aumentas la confianza de las personas que te ven, tu audiencia. Y empiezas a tener una mayor visibilidad en línea y fuera de línea. ¿Por qué? Porque la gente te empieza a conocer. Además, también poder tener esa red de networking. Es súper importante tener una red sólida de personas, de contactos que conozcamos en talleres, en seminarios, en diferentes capacitaciones. Tú eres, lo que tú marcas, lo que eres tú como persona, lo que te apasiona. Más esas habilidades blandas son lo que realmente te van a ayudar a ti a posicionarte dentro de un mercado. Más esa habilidades blandas son lo que también te van a ayudar a ti a hacer, para ustedes tener una精神 bajg busy с el mercado.